Solo cumplieron los requisitos 44 personas, de ellas eran 23 mujeres y 21 hombres. Más de 200 alumnos han participado en el XIII Congreso Internacional de Estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Un evento con el que fomentar el interés por la investigación. Este año tenemos 14 comunicaciones de enfermería y luego también el centro del CHEI de Castellón, muy implicados también y estamos muy contentos porque se está apreciando un interés por parte del alumnado y además está creciendo bastante el nivel de los alumnos en relación con el tema científico. Así, las comunicaciones se han girado en torno a patologías crónicas como la diabetes, la atención a la persona anciana o actualizaciones en RCP, entre otros temas. Sonia ha sido una de las alumnas de enfermería que ha presentado un trabajo científico. Mi trabajo es sobre la sobrecarga en cuidadores de enfermos de Parkinson. Aunque pensamos que el Parkinson solamente son temblores, pues lleva mucho más detrás y entonces tiene una carga de trabajo importante para los cuidadores que además tienen que hacer su vida cotidiana. Andrea y Cristian también han participado en las jornadas con una investigación. Hemos realizado un trabajo para investigar cómo pueden los enfermeros colaborar en los servicios de urgencias y mejorar un poco el sistema sanitario. Nos hemos centrado en eso, en tema económico y administrativo. Los resultados que obtuvimos con nuestro trabajo. Hay una importante tasa de hiperfrecuentación en el servicio de urgencias por parte de los pacientes. Investigamos qué puede hacer enfermería, qué estrategias puede hacer para aliviar esa hiperfrecuentación. Le damos una gran importancia al triaje en el servicio de urgencias, clasificar la prioridad del problema y tratamos el problema del absentismo en enfermería. Durante dos días, el alumnado de las diferentes disciplinas académicas que aquí se imparten han podido disfrutar de la investigación, pero también de diferentes talleres prácticos. La entrega de premios ha puesto punto y final al Congreso Internacional de Estudiantes.